Antony Quiero hablar contigo ¿Qué pasó? ¿Cuándo es que tú vas a cambiar tu vida? ¿Qué pasa? A ver, ¿cómo quieres que cambies mi vida? ¿Qué hago yo de malo? Que solo andas en la calle, callejeando todos los días No vienes aquí a la casa a dormir Te vas por ahí, yo no sé dónde andas metido ¿Cuándo será que tú sientes cabeza ya madura? Y cambies esa vida que llevas ¿Ah? Contesta Pero ya hijo, tú tienes que cambiar tu vida Ya cambio Buena, ¿puedo pasar? Bien Hola miñito, pase, entre, entre, tome asiento Estamos conversando con Antony Siéntese, siéntese, tome asiento ¿Cuándo es que vas a cambiar tu vida tú, ah? Dime, ¿cuándo es que vas a cambiar? ¿Cuándo es que vas a cambiar? Mira a tu amigo, míralo, míralo Bien vestidito, con esa camiseta, con esa camisa Bien vestidito, bien peinadito Como todo un niño de centro de su casa Ya cambia tu manera de ser ¿Cuándo piensas madurar? A ver dime, ¿cuándo piensas madurar? Mira a tu amigo, así deberías andar vestido, como él Bien peinadito, como un niño de su casa Tú vas bien con este gorro que todos los días te lo pone Que ya va a apestar Pero mami, ¿qué quieres que haga? Que seas como tu amigo Jen, un chico tranquilo Así quiero que seas Mi amigo y ahora la competencia en cara a sus debilidades ayer que regrese a mi pueblo alguien me dijo que ya te casaste mira me dime si ya me olvidaste me marchare con los ojos aguados despues le pregunte a la luna y me dio la espalda intento ocultarse hasta la luna sabes que aun me amaste hasta la luna sabes que aun me amas y ahora hay luz y vuela vuela no es pasito que sexy y y y y y y y y y